Como complemento y ampliación al programa Despierta, el Ayuntamiento de Torremolinos pone en marcha el programa Mi Vida Me Gusta, cerrando así el ciclo de charlas y talleres desarrollados por el área de servicios sociales e impartidos por el servicio de drogodependencia y otras adicciones en los centros escolares del municipio. Este ciclo ha estado dividido en tres fases, una primera fase desarrollada durante el primer trimestre escolar entre alumnos de primaria, una segunda desarrollada el segundo trimestre en alumnos de secundaria y una tercera fase desarrollada en el tercer trimestre con alumnos de secundaria. La puesta en marcha de programas de prevención temprana es primordial para dotarles de las habilidades personales necesarias para resistir las presiones sociales que le incitan al consumo. Con estas edades de 10 a 17 años la percepción del riesgo es mínima propiciando la continuidad del consumo. El contenido de los talleres se adecua a las edades de los alumnos, siendo diferenciado el contenido en primaria y en secundaria diseñado en gradiente. Este programa es totalmente gratuito para aquellos centros escolares que lo solicitan para evitar y retrasar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en menores, valorando alternativas de ocio y tiempo libre, así como controlar, gestionar y liderar aquellas emociones desencadenantes de conductas de riesgo. En conjunto los programas Despierta y Mi Vida Me Gusta han actuado en nueve colegios de primaria y tres institutos, con la participación de 2.000 alumnos que han adquirido importantes conocimientos y un compromiso responsable para el cuidado de la salud física y emocional alejada de las adicciones.